Hotel Cabo Hotel Cabo Hotel Cabo Hotel Cabo Hotel Cabo Gracias cariño por haberme amado por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida pero antes de irte dame un beso y vete sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte, si tú ya no me amas, si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma, pero vete ya, solo vete ya Amor, 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 yo te lo juro, nunca te olvidaré Amor, 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 si tú me dejas, yo sé que moriré, si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte, si tú ya no me amas, si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma, pero vete ya, solo vete ya Música Música